Décima Semana Cultural del Conocimiento, Integración y la Cultura del Colegio Divino Niño. Aquí vemos el desfile. Bien. Saludos aquí. El Colegio Divino Niño, Décima Semana Cultural. Vamos al desfile, los niños, niñas, que se dirigen por la carrera 19, hacia la institución del Colegio Divino Niño. Niñas muy bonitas. Aquí vemos los diferentes cursos, los diferentes actividades que están ejerciendo. Es una niña muy divina aquí con su paraguas. ¡Suscríbete al canal!